A mí me encanta que me celen, celame, como que diablo, sí. Está celoso, él me ama, de verdad. Me gusta que me celen, en verdad. Que me agarre por el moño y me saque de una discoteca y de todo. Que me diga, ¿pa' dónde tú vas? Y de todo, ¿con quién tú vas? Me gusta todo eso, como que, él me ama. Y está celando. ¿Y tú eres celosa? ¿Tú eres celosa? No. No, en verdad, yo no soy celosa. Pero a veces trato de controlarlo, es bueno controlarlo, porque ya estamos en el 2022, tú sabes, y el año que viene estamos en el 2022. Sí, yo soy celosa, loco, en verdad. Yo soy celosa, en verdad. A mí me daría vergüenza admitir ese tipo de cosas en público. Fíjate, hay una tendencia de normalizar la toxicidad. De hecho, algunas personas hasta le tienen de apodo a su pareja el tóxico o la tóxica, porque se ha normalizado eso. Se ha normalizado que tú no puedas estar tranquilo compartiendo con una amiga o con un amigo o con unos familiares sin que tu pareja te moleste. De hecho, lo dice la misma chica, a ella le gusta que vaya y la jale por los moños, por el pelo, y la saque del lugar donde ella está. O sea, normalizando el maltrato. A la larga, eso se irá poniendo un poco más violento en esa relación. Es normal, porque ya ustedes, es como cuando tú consumes algo y cada día necesitas un poco más. Ella ha confundido los celos con el amor. Y muchas personas han entendido que quien no te cela no te ama. Una cosa que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero lamentablemente se ha normalizado la toxicidad. Se ha normalizado lo malo. Se ha normalizado que mi pareja me cele. Se ha normalizado que mi pareja me dé golpe. Que mi pareja me maltrate. Porque es que hay tantas personas carentes de afecto que entienden que eso es amor. Y en lo personal no tengo problema con cómo cada quien decida llevar su vida. Eso es cosa de ustedes. Cada loco haga lo que quiera con su manicomio. Ahora, cuando esas personas son ejemplos para la juventud, ahí sí me preocupa. Por ejemplo, el caso de esa chica en un programa que me parece que se llama Nobel Poppy o algo así. Ahí es cuando entra el problema. Cuando los que son ejemplos para la juventud, porque la juventud sigue a esas personas, entiende, ah, si mi novio no me cela, no me ama. En lo personal me parece algo ridículo, algo tonto, algo muy poco apropiado para compartirlo en las redes sociales. Espero que al pasar el tiempo, esas personas obtengan la madurez suficiente para entender que los celos no son una demostración de amor. Tanto la chica como las personas que lo entienden como tal. No hay razón para que tu pareja te esté celando. Los celos son sinónimo de desconfianza. Que tu pareja te saque por el pelo de un lugar donde tú estás compartiendo con unos familiares o con unos amigos, eso es violencia física. No es amor. Es inseguridad. Es desconfianza. No es amor. No normalicemos esas cosas. Gracias.